¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, quería saludarles. Antes que nada, agradecerle a la gente del UNLU por esta invitación, por el reconocimiento también a una trayectoria y por el respeto que han brindado desde que nos han comunicado. Así que muy agradecido. Mi nombre es Eduardo Coria, mi nombre completo es Aldo Eduardo Coria. Me conocen mucho desde niño por Peque Coria. Yo soy oriundo de la banda, Santiago del Estero. Bueno, mi oficio hoy en día es el baile, la danza. Desde chico me había gustado bailar. Me he dado cuenta que me encantaba el baile, naturalmente. Porque participaba mucho en las escuelas, en los eventos así de las fiestas de los 9 de julio, los 25 de mayo. Todas las fiestas patrias estaban presentes ahí. Me encantaba. Me encantaba ponerme las ropas, las botas. Hace tiempo se lo usaba alpargata, algunas botas de gamusa y hasta descalzo, obviamente. De ahí, creo que al poco tiempo nomás, mientras iba de escuela y descubierto una academia de baile que me ha gustado mucho. Y de ahí, bueno, he empezado y he comenzado a irme a mirar primero desde la vereda, porque de verdad que no me animaba a entrar. Miraba de la vereda, llegaba casi cuando al final, que era que se armaba el bailongo, y muchos chicos había. La Carlos Carvajal se llamaba. Tenía unos trajes amarillos. Y estaba dirigido por el profesor Juan Ceballos. Al poco tiempo abren, en la sede, en nuestra sede social del barrio Avenida, abren una academia. Abren una academia. Y bueno, ahí nomás me voy a inscribirme. Estaba una profesora ese tiempo, la Cristina, la Cuma, le decían. Del barrio 9 de Julio, para el lado de la Dársena, para el este de la ciudad de Habana. Obviamente ahí estaba muy seguro, porque estaba en mi barrio, estaba cerca de casa. Eran dos veces a la semana. Y bueno, ahí cada vez iba siendo más intensa la... Como el... Como la alegría que me daba de bailar, de zapatear. La profesora ha durado un tiempito, y al poco tiempo es reemplazada por otro bailarín. Que para mí también ha sido una guía muy fuerte en mi vida. Como bailarín, como persona. Que es César Omar Silva. Un terrible zapateador, malambiador. Muy buen tocador de bombo. Que era lo que a mí me llamaba la atención. Yo hace tiempo todavía no he tocado el bombo, éramos chicos. Y recién estábamos empezando. Pero me gustaba como tocaba el bombo, ni hablar como zapateaba. Y él comienza a dirigir esa academia que se llamaba... Ahora me voy a acordar. De ahí él al poco... Cantoral Santiago se llamaba. Disculpen. Cantoral Santiago eran unos changos de ahí, del otro lado, del otro barrio, del cruce. Cantores eran hermanos ellos. Y hacían todos eventos barriales, todo. Y nosotros llamábamos el nombre de ellos. Cantoral Santiago. La familia Enrique, de ahí del cruce. De ahí al poco tiempo nomás, de que he comenzado ahí en el barrio. El profesor César Silva me invita a integrar su otro ballet que tenía, su otra academia. No era ballet todavía. Su otra academia. En el barrio central argentino. En el club central argentino. A donde él tenía una academia que se llamaba Huellas Argentinas. Y Huellas Argentinas, la diferencia que tenía que era... Que él era independiente. No dependía de la municipalidad como casi la mayoría de las otras academias. Que tenía una a favor y una en contra. Porque muchas veces los encuentros de academias que organizaban las municipalidades eran muy hermosas. Y por ahí nosotros no entrábamos en algunas. En otras sí. Pero bueno, todo eso ha sido una experiencia hasta... Creo hasta los 14, 15, 16 años. De andar, después él se retira, se va de Santiago en realidad, no es que se retira. Porque él sigue en la actualidad con el baile y tiene un grupo que se llama Danza Sí en este momento. Y de ahí cuando él se va, claro, yo era muy fanático de él y a uno le cuesta abrirse para otras personas. Comenzar de nuevo con otros compañeros, otros profesores. Y hoy tenía la suerte de hacerlo. Me he empezado a relacionar con todos los profesores de la banda. Como decía, Ceballo, Gaudencio Acuña, Lucio Manestad, el propio Kiri Zabalsa, el hijo, el papi Ávila, los changos del Pacara también. Bueno, mucha gente, mucha gente que he ido conociendo y que me he ido aprendiendo. Mucho, de cada uno. Y ellos me invitaban, así que viajaba con varias academias para muchos del interior de Santiago. La de la Academia de Villajuana también. Y he estado mucho tiempo ahí bailando con muchos compañeros. Así que tengo muchos amigos bailarines en la ciudad de la banda. Y bueno, y al poco tiempo después de un paréntesis que he hecho de dos años, tres años más o menos. Que había dejado de bailar, pero siempre estaba cerca, siempre estaba como esperando que llegue un nuevo momento. Por ahí capaz que no iba a llegar, pero ha llegado. Ha llegado una nueva posibilidad. Un renacer de nuevo con la danza. Porque me gustaba muchísimo. Muchísimo, no solo eso, sino lo corporal. Me gustaba mucho, obviamente, lo corporal, el zapateo. Me gustaba mucho lo que te producía adentro. Y en tu cerebro, y en tu fantasía, en tu imaginación, en un montón de cosas. Y bueno, y ha sido tan fuerte que de golpe aparece un nuevo tiempo de nuevo. Que hemos sido bautizados y agradecidos a la vida. De que a Santiago del Estero haya vuelto uno de los maestros, uno de los grandes de la revolución de la danza para nosotros. Obviamente hablo por mí. Pero he visto que el pueblo santiagueño y la nación argentina también lo ha sentido. Ese es Juan Serafín Saavedra, el bailarín de los montes. Vuelve después de 16, 17 años a la Argentina y vuelve a Santiago. Y tengo la posibilidad de conocerlo porque, imagínate, para nosotros era toda una fantasía. Verlo y llegarlo a conocer. Así es por muchos de nosotros. Dada la casualidad que ellos estaban terminando con santiagueños. Estaba terminando, o sea, el mítico grupo de los santiagueños, Jacinto, Peteco y Juan. Terrible. Y él se focaliza en armar un grupo. Un grupo alternativo. Un grupo que puede experimentar cosas que él venía traiendo como para transmitirlo, ¿no? Y nos hemos puesto al servicio. Nos hemos puesto al servicio de esa visión que nos parecía impresionante, maravillosa. Nos ponemos al servicio y él se pone al servicio de nosotros también, básicamente. En todo, en social, cultural, hermandad. Y ahí comienza la segunda parte que sería que ahí yo le diría que comienza mi carrera. Ahí comienza mi carrera en la conciencia, en el entrenamiento, en la disponibilidad de tiempo para poder hacer lo que tanto he esperado. Y eso implicaba un montón de cosas. Alejarte de amigos, de familias, de cosas que no lo habíamos experimentado hasta ese momento. Pero lo hacíamos con tanta alegría que solamente nos importaba hacer eso. Estábamos muy abocados. De ahí el grupo se integra. El grupo fuerte estaba integrado por mi profesor, como te diría, Omar Silva, que es el que me lleva a mí a conocerlo a Juan Saavedra. Al poco tiempo se integra a Guillermo Gómez con su compañera, la Mona, que ellos venían del ballet, de la academia de Carlos Saavedra. Y ahí ya estaba llegando también a ser parte de Integre del grupo, la Sandra Faría, que actualmente es su compañera de Juan, mamá de sus hijos, Jesús, Iago y Nazaret. Ahí comienza de nuevo, como le decía, la trayectoria que nosotros tenemos hasta hoy en la actualidad. Una de las primeras preparaciones que nosotros tenemos son de 5 o 6 años, solamente bailando por Santiago del Estero. Y bailando en cumpleaños, bailando en fiestitas patronales, en eventos, en casamientos. De a poco hemos ido saliendo para Tucumán. De ahí ya hemos pasado para Córdoba. Ya un poco íbamos para el lado de Santa Fe. Ya después hemos llegado hasta Rosario. Y seguíamos entrenando, preparándonos. Y ahí aparece una de las propuestas que creo que al grupo nos marca muchísimo, como compañeros. Que es el que Juan Saavedra es contratado con el grupo para el espectáculo Atahualpa por Jairo. Que se hacía en el Teatro Avenida. Era por tres meses. Ahí comienza lo que diríamos un currículum. Porque para ese tiempo todavía nosotros estábamos divirtiéndonos, fantaseando. Y aquí empieza el oficio, el trabajo mental y la preparación espiritual. Para estar a la altura de un espectáculo que iba a ser masivo. Por, obviamente, el cantor y por el homenaje a Atahualpa Chupanqui. Y ha sido así. Ha sido tres meses de éxito total. Total. Tenían que agregar fechas. Han llegado a agregar fechas en ese espectáculo. Impresionante. Atahualpa por Jairo. Obviamente ahí hemos tenido otros invitados porque el grupo Raza es amplio. Con ese mismo espectáculo, Jairo es contratado por México. Para irnos a México al Festival Internacional del Libro en Guadalajara. Cumplimos, eran siete presentaciones creo, del distrito, perdón, en Guadalajara. Nosotros volvemos y nos volvemos a Santiago como siempre. Al muy poco tiempo vuelve otra contratación. Incluso un poco mucho más amplia y más fuerte todavía como experiencia profesional. Nosotros estábamos muy a la altura, estábamos muy a la altura de podernos hacer responsables de semejantes espectáculos, de semejantes puestas, de luces, de escenografías, de escenarios, de vestuarios, de maquillaje, de peinados. Y ahí aparece un muchacho, Luis Bravo, él es santiareño de Aventucha pero vive en Los Ángeles. Ha estado, ellos han sido ganadores en el famoso festival de Broadway con un espectáculo que se llamaba Tango Forever. Él contrata a Juan Saavedra y al grupo nuevamente para hacer un espectáculo que se llamaba, como le digo, así iba a haber tango y folclore. Malambo se ha llegado a llamar. Y eso nos hace ir a Carlos Paz tres meses de preparación con la compañía. Una compañía muy grande. Nosotros nomás éramos ocho y la compañía de ellos eran como veinte. Así que todo eso se tenía que poner en escena, se tenía que armar todo el espectáculo para hacer una presentación en Tokio, en Japón. Lo cumplimos, volvemos a Santiago de nuevo y de nuevo vuelven a renovar el contrato para poder ir a San Francisco, a Estados Unidos. De nuevo volvemos a hacer los ensayos, pero esta vez aquí en Buenos Aires, en el Teatro San Martín. A donde también se hace tres meses de preparaciones de nuevo para poder ir a la gira. Que pensábamos estaba prevista para que sea mundial, pero no se ha llegado a hacer, no se ha cumplido. Creo que ha sido por una cuestión económica, no lo sabía muy bien. Pero hemos terminado haciendo todo un evento en San Francisco, en Estados Unidos, como les decía. Después volvemos de nuevo a Santiago y nosotros empezamos a hacer un espectáculo que se llamaba Salamanca ya. Y lo ponemos aquí en Buenos Aires, en la Manzana de las Luces. Y después de esos eventos tan grandes están los festivales. Festivales de la Salamanca, Festival de la Chacarera, Festival del Limón, Festival del Cabrito, Festival del Chivo. Jesús María, Cosquín, Cruz del Eje, Cruz del Eje, el Portal del Noa, Pampa del Infierno. Tanto, tanto lugar que hemos podido lograr andar, llegar con eso, con la danza. Yo creo que ahí está reducido parte de mi currículo, parte de mi historia personal. Y es que le faltaba que no le he nombrado a mi padre, a Aldo y a la Perla. Así que, bueno, hermanos también, Gastón, Changi, hijos, Lú, Carón, Estrella, Nehuen, también todos en el camino. Así que vamos con esta primera parte y creo que después vienen otras preguntitas más. Bueno, la otra pregunta es, ¿a dónde estoy actualmente desempeñando con la danza? Actualmente estamos en un proyecto. Ya venimos de hace un tiempo atrás. Nosotros siempre hemos estado en actividad, siempre, no hemos parado, inventándonos las cosas, compañeros que te invitan. Estamos cerrando con un proyecto que se ha denominado así por un juego de resistencia cultural. Resistencia cultural, se trata de encontrarnos con los compañeros que tengan un deseo de continuar con la danza, de continuar experimentando y que tengan un conocimiento básico, un conocimiento básico como zapateo, danza y bombo y un poco de boleadora. Mi idea es así, poder invitarlo a él, porque hoy he visto muchos, a mí me gusta mirar mucho los bailarines de las peñas. Y por ahí veo bailarines que son impresionantes. Bailarines hablo mujer, hombre. Y digo, ¡uh, qué bueno sería pasarle algo a estos changos, a estos chicos, si tienen intención! Y bueno, y bueno, y así han ido apareciendo compañeros que tienen muchas ganas y que son, que tienen herramientas básicas. Dada la situación en este momento, la creatividad ha hecho que yo pueda, que pueda hacer una recopilación de una preparación física, mental y espiritual. De ahí se ha ido a lo que es el training, el movimiento. Y de ahí ha pasado al malambo, al retumbo, le digo yo, porque no es todavía un malambo zapateado como nosotros conocemos, más que un retumbo, un golpetear, una vibración. Tenemos dos danzas muy tradicionales y hermosas que la hemos retomado, que es el Guaira Mucho y el Tuaj. Así que el proyecto en este momento, el desempeño que yo estoy haciendo, ha sido preparado estratégicamente al no poder tener reuniones masivas. He hablado con los compañeros que estaban con ganas y decididos y que podían abrir las puertas para entrar en su casa, porque hoy la situación todos sabemos. Y hemos tenido muy buena repercusión, hoy la red ya está armada, estamos contando que somos 12, 12 personas que estamos ya trabajando hace un tiempo, y es a donde yo en la actualidad estoy volcando, estoy volcando parte de mi conocimiento que vengo traiendo en el tiempo. Y creo que ahora tengo otro tiempo mucho más amplio de aprendizaje y de conciencia también. Y eso es lo que estamos transmitiendo, y con proyectos de que el grupo sea aquí, barrial, provincial, internacional, nacional, que sea avalado para que pueda salir a hacer encuentros culturales por todo el mundo, que nosotros podamos conocer la otra cultura y que ellos puedan conocer nuestra cultura también. Y que cada vez estemos más sostenidos y que nuestras ideas también sean más escuchadas, que sean sustentadas, que sean ayudadas, que nos den una mano también para poder cumplir los deseos, no solamente personales, sino de todo un grupo que nos estamos poniendo al servicio. No hay un mango, pero lo mismo andamos. Así que ahí estamos, en este momento nosotros desempeñando todo lo que hemos venido haciendo en este camino hasta este momento. Te dejo otro abrazo y en breve seguimos de nuevo. Bueno, yo me voy a dar mi humilde opinión, mi humilde punto de vista sobre una pregunta que muchos bailarines, compañías, creo yo, se han hecho, lo hemos hecho, hemos visto, hemos sido parte de la transformación. El hecho del estilizado, si va adentro o si es compatible con las danzas tradicionales. Vendría a ser, yo puedo dar mi punto de vista sencillo y también profundo, creo, porque si uno se pone a pensar y pone a mirarse, a mirar, ¿quién le pone el título a quién? ¿Quién dice esto es estilizado y quién dice esto es tradicional? ¿O esto se hace así o esto se hace de otra manera? Nosotros desde chico creo que todos somos estilizados y creo que la naturaleza es estilizada, una planta es estilizada, el viento es estilizado. Vendría a ser, está así como está dentro de nosotros, también está afuera de nosotros, lo que uno interpreta como estilizado, como un movimiento, como un desliz, como una inspiración, como una energía. Nosotros de, hablo en primera persona, yo desde chico me ha gustado bailar las danzas tradicionales y dentro de las tradicionales me gustaba fantasear otras cosas. Me gustaba fantasear con otros tipos de giros o con otros tipos de movimientos que de verdad no sé de dónde me venían, no lo definía en ese momento. He podido ver una creación magnífica y una incorporación del estilizado, un poco de moderno, un poco de contemporáneo, un poco de clásico, cuando hemos comenzado una gran tarea con el maestro Juan Saavedra. Hemos podido experimentar, pero para poder experimentar y poder incorporarlo sutilmente a esos movimientos, ha sido un trabajo de verdad muy poderoso, muy arduo, incansable, eso sí, con mucha alegría y con mucha responsabilidad. Después de mucho tiempo, nosotros hemos empezado a mirar a la danza como una estilización, naturalmente, pero para llegar a eso hemos sentido primero nuestras danzas folclóricas y es lo primero que sentimos. Y al mismo tiempo, cuando se juntan las dos, se vuelve a un origen muy primitivo, porque la estilización no es solamente de un bailarín o de una danza o corporal, y lo tradicional tampoco es de hoy. Es de una tradición, es de una tradición, es antigua, y cuando se une esas dos cosas, se une lo espiritual, porque sí o sí el reconocimiento de nuestros brazos, de nuestros dedos, de nuestras manos, de nuestras uñas, la alabanza que se estiliza naturalmente en la danza folclórica, lo puede llevar a otra extensión más profunda. No solamente que queden las castañas, sino que las uñas también hablen, que las yemas también hablen. De ahí, el estilizado se vuelve corporal, se vuelve magnífico, lo estilizado se vuelve hermoso. De ahí, yo una anécdota que tengo, que me ha hecho descubrir mucho sobre esa palabra que se escuchaba mucho de estilizado y tradicional, que sí, que no. Ha sido mirando a una vuelta una planta. Es increíble detenerse y mirar el tallo de una planta, la hoja, la flor de una planta, el algarroba de un árbol, la fruta del mistol. Me dice, todo eso ha hecho que, que esa palabra estilizada, que podría, que podría como, ah, yo bailo estilizado y no bailo lo otro, o bailo lo otro y no me gusta estilizado. Eso se ha dado mucho en los marcos que, sin querer, distintos lugares han, han puesto en tela de juego algo que, que es tan natural. Vendría a ser, es todo baile, es todo danza, es todo arte, es todo una cadena de cosas que hace que, que tu cuerpo pueda bailar. Porque si no respiras, ¿cómo vas a bailar? Si no tienes pierna, ¿cómo vas a caminar? Quiere decir que tiene, es, es, es algo muy hermoso. Nosotros creemos mucho en, en, en que sí, en que sí, van juntos, van juntos. Ahora depende de, de un buen profesor, de un buen director que, que ponga los movimientos justos. Porque, sin querer, después, en la fusión, en la mezcla, vende a ser, no se puede poner un tipo de cierto movimiento que no tenga que ver con el vestuario. Vende a ser, hay movimientos estilizados que se ponen en, en lo, en lo, en lo tradicional, con cierto tipo de vestuario que, de verdad, que, que no tiene mucho que ver. No tiene mucho que ver y hasta se ridiculiza. Eh, ¿por qué? Porque el, 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 un gaucho en ese momento no bailaba así. Hoy sí, hoy sí, hoy sí puede bailar. Pero un gaucho antes, si revoleaba se le iba a caer el poncho o el sombrero. Pero, pero bueno, sí se pueden complementar. Para mí es, es un placer, es un placer tener dos, tres movimientos, cinco movimientos de contemporáneo. Dos, tres ejercicios de clásico. Y después en el baile ya se, se vuelve muy natural, ¿has visto? Ya no, 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 no estás pensando si es clásico tradicional. Eh, para mí, y también tiene que mucho, que, que mucho que decir en la tierra, el paso, el paso base que uno tiene, que, que se ha ido haciendo a través del, del golpetear. Pero nosotros tenemos mucha influencia española, el taconeo. Pero nuestras tribus eran de pies planos, de, de zapateos, de, de, de rituales, de malambos, de retumbos. Eh, así que para mí sí, se complementan, se complementan. Eh, como les digo, hay que ponerlos en los momentos justos, los movimientos, eh, en armonía. Que no quede desubicados, que sea parte de, de una visión linda y que uno se sienta bien también, que es lo más importante. Eh, así que para mí sí, van, van, van juntos, van juntos en un lindo ensamble. Y bueno, con respecto a, a cómo crear un estilo, eh, vendría a ser, hablando de mí, vendría a ser, yo, creo que, que depende de, de, del ritmo de vida de uno. Depende de, de cómo vos vivas tu vida. Y creo que, que el estilo se va a ir, va a ir creciendo a medida que uno va creciendo. Eh, mirando, aprendiendo, escuchando, practicando, eh, teniendo en cuenta, a los compañeros, teniendo en cuenta a la gente, a los amigos, eh, y después mirar, mirar a los bailarines, mirar a, a los changos que andan en las peñas, a las chicas, eh, mirar los grupos, escuchar música, eh, eh, ampliar mucho más, eh, los, los lugares, tener fantasías, ilusionarse. Eh, eh, creo que, que ese es, eh, el estilo se va creando de esa manera. Después, obviamente, en lo, en lo que es, respecta a lo corporal, los ensayos, los ensayos. Eh, eh, nosotros nunca hemos sido de ensayos, eh, como, como exagerados. Si no, siempre lo hemos hecho muy, muy tranquilo, pero con mucha dinámica. Eh, ensayar mañana y tarde, no, pero no nos dábamos ni cuenta. Después, cada uno, como, tanto como Omar Silva, Guillermo Gómez, que son referentes muy fuertes también. Eh, con lo que yo he compartido, Sandra Farías. Eh, cada uno ha, ha agarrado su estilo. Cada uno ha moldeado su, su estilo y su, su, su ritmo de vida también. Su, su manera de ser como persona. Nosotros, yo, en mi caso, eh, me gusta mucho el bombo, me gusta mucho bailar con el bombo, me gusta mucho bailar con las boleadoras. Me gusta mucho bailar. Me gusta mucho bailar, eh, y todo estilo. Todo estilo. De, de ir al baile de chico hasta, hasta el folclore, hasta el rock. Y después, eh, todo ese, ese, ese vivir, uno, es como que lo, lo lleva tan adentro, lo lleva tan pegado en el cuerpo. De estar, de andar, y de, de bailar una chacarera, y de acordarte de alguien que hace mucho no lo has visto. Eh, no sé, eh, estar ensayando y, y acordarte de todos tus amigos. Están ensayando y, qué sé yo, no sé, pedirle a Dios que, que todo ande bien. Que la gente tenga un plato de comida. Que no tengan frío. Que no anden en la calle. Eh, eso ha hecho que, en, en el caso mío, sea un estilo de vida. Y la chacarera es una alegoría. La chacarera es una, es una, es un, es un, es llegar al momento a donde uno puede agradecer. Agradecer lo que, lo que recibe, ¿no? De, de la gente y de lo que uno también ha pedido por la gente. Y, eh, los malambos. Malambos, en mi estilo, me gustan mucho más sencillos. Los malambos, mudanzas mucho más marcaditas, bien sítmicas. Eh, las boleadoras también. Eh, yo creo que, el estilo se lo logra andando, recorriendo el camino. Y en algún momento te das cuenta que ya sos vos. Que ya está, que ya estás marcado, ya estás moldeado por, por la vida, por el camino. Y, tu danza va a ser eso. Así que, para mí, crear un estilo de así es un, es una decisión de vida. Y, con respecto al proceso en la evolución de las danzas folclóricas, creo que todo, todo proceso es positivo. Eh, hoy en la actualidad siguen naciendo chicos que ya bailan todo el tiempo. Eh, niñitos. Así que, creo que la evolución siempre es satisfactoria. Hoy en día, eh, la libertad en la danza es algo maravilloso. Hoy en día, eh, todas las personas están saliendo a bailar, sepa o no sepa. Eh, creo que, que, que esa es la evolución. Que, que mucha gente, que mucha gente ha deseado que pase. Que, que la chacarera sea una, un sentimiento popular. Que sea algo que, que viaje por el mundo. Haciendo feliz a la gente con su música y su danza. Eh, y después, con respeto a la gente que le gusta bailar un poco más, eh, con más proyectos, que hace, quiere dedicar a eso. Eh, que van a academias. Creo que la juventud está haciendo una experiencia muy linda con el folclore, con la danza. Eh, hay que cuidarlos, hay que cuidarlos, hay que darle un buen mensaje, hay que darles un mensaje de libertad, hay que darle un mensaje de fe, de esperanza. Que, que dentro de la danza es algo maravilloso convivir. Eh, que, que los profesores o los talleristas hagan de esto que, una educación también. Una educación y, y que los chicos puedan recibir lo mejor. Que no, que no lo encierren en el marco, tan académicos, que nadie es dueño de un alumno. Un profesor no es dueño de un alumno. Es un compañero, es un hermano que, que, que uno le está dando una mano, que lo está queriendo y que le está pasando algunas cosas. Creo que el proceso de la evolución en la danza viene muy bien, hermano, viene muy bien. Nosotros estamos contentos de, 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 de haber sido una gotita, una arenita en el, en este crecimiento. Eh, compañeros y hermanos. Así que les dejo un abrazo gigante a la gente que me ha convocado de la ONLU, de ahí de Luján. A todos, a todos, a la UNLU. A la UNLU, no me sale. Le mando un abrazo a todos, un cariño. Y espero que nos veamos pronto. Ah, ya tenemos que empezar a hacer reuniones, ya les he dicho a los compañeros, de 10 personas. Un viernes 10, un sábado 10 personas y un domingo 10 personas. Así que vayan buscando, que los talleres están muy buenos, muy buenos, que están preparados para este momento. Les dejo un cariño gigante y voy a agradecer a mi compañera que está aquí también, la fiel compañera, a Lizy Ávila también. Así que les mando un abrazo y nos estamos viendo pronto, hermano.